Hola, ¿cómo están? Nuevamente en Idea Cultural. Les tengo preparado una canción bolero, Reina Mía. ¿Cómo podré, Reina Mía, expresar este amor que me da la vida? ¿Cómo podré, Reina Mía, expresar este amor que me da la vida? Ven a calmar esta angustia que mata mi ser, ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando en que tu alma ya no es para mí. ¿Cómo podré, Reina Mía, expresar este amor que me da la vida? ¿Cómo podré, Reina Mía, expresar este amor que me da la vida? Ven a calmar esta angustia que mata mi ser, ven a consolarme, que me estoy muriendo pensando en que tu alma ya no es para mí. Gracias. Buenas noches.